Esteban Julio va a entrar, ya te notifico porque aquí Santiago Marín tiró un balón al corazón del área de talento cartagenero Zapatazo, gol Sorprendente Si, 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 clones Gol De ciclones Lucas Zúñiga lo hizo, Lucas Zúñiga lo hizo Lucas Zúñiga desconfiado, osado con pierna derecha desde un cuarto de gancha Tira ese zapatazo soberbio y allá va El Canigia colombiano que la va moviendo El Canigia colombiano que se la pasa, Angelito Rocha la centra por allá Tira el zapatazo, pegó en el palo, gol Gol, 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 gol Miguel Agámez, Miguel Agámez marca el gol para talentos cartageneros El segundo para talentos cartageneros lo marca Miguel Agámez Gol de Picabarra, de media distancia también a un cuarto de cancha Zapatea y ese balón pega primero en el horizontal Y en un engaño que le hace, una traición que le hace al portero Juan Quiroz de ciclones El balón se va adentro Y ahora dos por dos empata el partido Y esto se pone sabroso Director mi querido público ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!